Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué sugieres? No sé. Darle una bonificación. Sé que en este momento se encuentra en un estado económico bastante malo y, si no mal recuerdo, su mamá está enferma. Sí, sí, en algún momento me lo comentó. ¿Y sabes qué? Al darle esta bonificación, Marisa va a trabajar mucho más incentivada. ¿O no? Y si me autorizas, pues, puedo dar instrucciones para que comiencen con la producción de la fórmula. Eso nos va a abrir muchas puertas, viejo. Sí, Marcos, sí, 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 sí. Que empiecen ya. Ya. Ahora, con respecto a la bonificación, estoy de acuerdo. Venga. Decide tú la cantidad y encárgate eso. Es importante que ella esté más tranquila con respecto a su pobre madre. Quisiera escapar de esta realidad. Bueno, me voy a buscar a mi novio. Tenemos tantas cosas que hablar sobre la boda, que bueno, nos vemos. Marisa, ¿cómo está? ¿Me permite un minuto? Por supuesto, don Archivaldo. ¿Qué necesita? Bueno, vení a entregarle la credencial de la empresa, por un lado, y esto es una bonificación que le manda a don Gabriel. Es por lo de la fórmula. ¿Tanto dinero? Así es. Este bono me lo mandó Gabriel Muti. Así es. Bueno, le pido permiso. Ay, muchísimas gracias, don Archivaldo. Gracias. Ay. Ay, mamita. Si yo no le salí ni la mitad de lo que esperaba, ojalá esto la contente. Sí, hoy mismo llegan las fórmulas para comenzar la producción. Eso, perfecto. Hola, Xiomara. ¿Y esa cara? ¿Como que la pasaste mala noche? Ya me enteré que estuviste de buen samaritano con Maritza Ferrer. Que le ayudaste a demostrar que su maquillaje estaba bien hecho. ¿Y simplemente hice lo que me parecía correcto? Yo estaba seguro de que ella era inocente, eso es todo. Pues, yo creo que tus esfuerzos no sirvieron de mucho. Ella no se va a quedar en la empresa. Pues, fíjate que lo está pensando y a mí me parece que al final de cuentas va a aceptar. Claro. Lo que pasa es que tú la quieres aquí, como otra de tus conquistas. Xiomara, no empieces por favor. No seas descarado, Marcos. Escúchame bien. Yo no pienso tolerar más tus cuivitos, ¿oíste? Yo no pienso seguir escuchando tus amenazas, me tienes cansado, ¿entiendes? ¿Y yo? ¿Yo qué? Yo estoy en todo mi derecho porque yo soy tu novia, Marcos, tu prometida. Pues eso tiene solución. Tú no tienes por qué aguantarme y a lo mejor yo no soy el hombre que tú te mereces. ¡Y eso no me he visto, Marcos! ¿Después de tres años me sales con esto? ¿Ahí sí? Nunca es tarde para reconocer un error. Y de verdad, Xiomara, lo siento. Pero en este momento no se podía estirar más. Ya no quiero sentirme más comprometido contigo y ni quiero que esperes nada de mí. Porque esto... Esto se acabó. Estoy harto. Harto. Marcos, esta empresa parece como la redacción de un periódico. Cuánto chismoso, mi hermano. La noticia de tu hazaña voló hasta la sala de edición, ¿eh? ¿Cuál noticia? Que salvaste la nueva técnica y que mandaste a volar a Xiomara. Se nota a leguas que te encanta esa mujer, ¿eh? Y bueno, me imagino que ya que Xiomara está fuera del camino, vas a apretar el acelerador con Maritza, ¿no? Yo no seas tan mal pensado, Charly. ¿Digo alguna mentira? Pues la verdad me conoces bien, hombre. Y sí, sí estaba pensando que... que esta noche debería de invitar a cenar a Maritza. Pues hazlo, mi hermano. Yo voto por la velocidad. O sea, si vieras lo bien que la pasé anoche con Ginger. Pero bueno, tu caso es diferente porque Maritza es una rara. Antes creía que iba a caer rápido contigo, pero... mientras más pasa el tiempo, más lo dudo, ¿eh? Es más, te apuesto que primero se acuesta conmigo que contigo. ¿A dónde me pueda llevar mi destino? Hola. ¿Cómo va todo? Bien, ingeniero. Ya mandé todo lo que solicitaron en la fábrica. Estoy empacando el último envío. Ah, qué bueno. Pues entonces eso hay que celebrarlo. ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿A cenar? ¿De noche? Pues sí. Regularmente la gente sale a cenar de noche, ¿no es cierto? Maritza, sé que te hemos hecho pasar malos ratos en esta empresa y por eso quiero que salgamos juntos para que te olvides de todo. No, no, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, pero no. Usted tiene su novia y se va a casar y... Y yo no quiero... Y yo sabía que... que te habías puesto así por eso. Por el programa de televisión ese que viste de pareja, ¿cierto? Maritza, yo quería explicártelo. No, 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 no tiene por qué explicarme nada, no se preocupe. Yo tengo todo clarito. No, 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 tú tienes que escucharme. Yo no me voy a casar con Xiomara. Xiomara y yo terminamos. Perdóneme, pero no le creo. Y usted se ha portado muy bien conmigo, pero yo no quiero hacer nada que moleste a la señorita Xiomara. Ella ha sido muy amable conmigo. Y ella me dijo que... Ella puede decir lo que sea, pero la verdad es esta, Maritza. Que Xiomara y yo terminamos y no tengo ningún compromiso con ella. Y es en serio. Irma, si quieres, pregúntaselo. No, no, yo no tengo por qué preguntar, no. Maritza. ¿No te gustaría que... que pasáramos la noche juntos en un lugar muy especial que yo conozco? ¿Pasar la noche o sin nadie? Lo que tú quieras. No. No, ingeniero, no. No puedo salir con usted. Gracias por la invitación. ¿Está bien? No pasa nada. Lo único que me importa es saber si vas a permanecer en la empresa. Por eso no se preocupe que yo me voy a quedar. Pues... Pues qué bueno, qué bueno. De verdad, qué buena decisión la que acabas de tomar. Ya que no quieres ir a cenar, entonces... ¿Por qué no me dejas llevarte a tu casa y así hablamos un rato? ¿Mi casa? Ay, no. No, ingeniero. Es mejor que no insista, no. Entonces... ¿De plano nada? Nada. Nada de nada, ingeniero. Está bien. Está bien. Pero yo no voy a perder las esperanzas... De que algún día salgas conmigo. A lo mejor mañana. O a lo mejor pasado. O a lo mejor la semana que viene. Pero yo espero. Y aunque tus ojos se pierdan sin verme... Mi corazón sigue naciendo aquí... Dentro de mí... Ay... Si esto no es amor... No. Entonces... Entonces no sé qué es lo que estoy sintiendo. ¿Y serás capaz? ¿Praiza? ¿Ves? ¿Ves por qué te digo que no puedes darle tantas responsabilidades? Bárbara, por favor. Ahora cuando llegue Marcos. Cuéntale lo que está pasando. No tengo ni idea de cómo vaya a reaccionar. Porque salió corriendo de aquí. Dispuesto a defender a como dé lugar... El trabajo de Maritza Ferrer. Bueno. De Maritza Ferrer o de quien quiera que sea esa mujer. No te preocupes. Tu hijo ya está aquí. Bueno, pues me toca. Yo se lo cuento. Claro. Un beso, corazón. Bye. ¿Dónde está Maritza? Me contaron que estaba hablando contigo cuando llegó. Pues no lo sé. Y no me importa. Lo que te puedo decir es que la tal Maritza Ferrer... Ya no trabaja en esta empresa. Yo la despedí. ¿Con qué derecho si yo la contraté? Yo soy el responsable. ¿Y quién decidió sobre su destino en esta empresa? Pues en este caso te equivocas. Porque no estamos hablando simplemente de una mujer que carece la más mínima noción de maquillaje. Estamos hablando de algo más. Algo muy delicado. La tal Maritza Ferrer no existe. Ese nombre es falso. Esa mujer es una mentirosa. Una farsante.